Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de dinerito. ¿Cómo os gusta el dinerito? Pues habéis preguntado un montón que cuánto cuesta la historia esta de que me ha liado José Manuel, todo es culpa de él. Y nada, estamos aquí en Promotion, que ha sido el equipo con el que he corrido las dos carreras de la Copa Mini. Si no habéis visto los vídeos, pues van a salir por aquí y los tenéis en la descripción. La primera carrera no fue muy allá, la segunda fue bien, más divertido, tuvo mucha más acción, pero bueno, vamos a ver. Primero os voy a presentar a José, ya lo conocéis, y este es Daniel, el jefe de Promotion. ¿Qué es Promotion? ¿Qué es? Esto viene de Argentina, un nombre que tenía de un taller de competición. Habla más alto, que esto es gratis. De competición y me quedó, me quedó, me gustó y lo seguí y ahora ya no lo puedo cambiar. ¿Pero qué es lo que hacéis? ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos venta de repuestos de motor sport en general y servicio de carrera de autos y damos solución. A mí me gusta dar solución a los clientes. Tengo muchos clientes de equipos de rally, de circuitos, que me compran diferentes piezas, o me dicen, tengo está el problema y yo le busco por el mundo la pieza. Y tú le solucionas. Vale, pues ahora que ya sabemos, José, ¿por qué fue la Mini? Porque habrá gente que me dice, a la vez que Axel hay más baratos que la Mini, pero nacional, o sea, tienes los autonómicos que son más baratos, la Saxo que es más barata, hay cosas más baratas, pero nacional. Es que no había ninguna otra competición más económica en la que pudieras cumplir los requisitos para poder obtener la licencia internacional C, que es la necesaria para poder ir ya al RCN, ¿no? Para empezar la historia de la Armada Española de las 24 horas. Hicimos todo al revés. Queremos ir a las 24 horas, pues ¿qué necesitamos para ir a las 24 horas? VLN. ¿Qué se necesita para ir al VLN? RCN. ¿Qué se necesita para ir al RCN? Licencia internacional. ¿Cómo la obtenemos? Participando en carreras nacionales. ¿Cuáles son las más económicas? Pues en este momento la Copa Cooper, porque el resto de copas que hay no tienen carácter nacional. Son regionales que se disputan en diversos circuitos, aunque sean... pero no tienen... Pero con eso no te dan la internacional. No, no, no. Tienen que ser, pues eso, competiciones que estén integradas en el Racing Weekend, Fórmula 4... Tiene poco, ¿eh? Lo mismo el que gana 1.000, que el que gana 3.000, que el que gana 5.000, que el que tiene una empresa que esto lo mete como gasto y no le cuesta nada. Entonces, nosotros os damos los precios y ya vosotros en los comentarios decid lo que queráis. Pero bueno, a ver, Daniel, que tenemos una chuletilla aquí, porque todos los precios que tiene esta gente, en general, es todo sin IVA, si los hemos puesto con IVA, para que os entendáis. Sea más claro. Quiero correr solo una carrera, ¿vale? Sí. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Y empezar primero con la licencia federativa. Licencia federativa. Castilla-La Mancha, la mía. Castilla y León. Castilla y León, se hace online. ¿Por qué decidimos que lo hicieras con Castilla y León? Pues por la facilidad de tramitación. Todo online. Todo online. En vez de tener que ir a un médico a conseguir un certificado médico, tú rellenabas una autodeclaración de salud y con eso cumplías los requisitos. 350 euros. Exacto. Plink, 350. Al final os diremos todo. Ya se tenía 350 euros. Pero existe otra opción, ¿eh? Tú has cogido 350 porque ibas a participar en más de un evento. Sí. Existe una licencia para un solo evento. Esa creo que cuesta 100 euros. Vale. Pero si vas a participar en más de uno, ya necesitas la estatal de 352. Y ya se tenía 350. 350. Después necesitamos, antes de subir al coche, necesitamos ropa. Ya empezamos con la ropa. FIA. FIA. Homologada. ¿Qué significa FIA? Claro. FIA es... ¿FIA qué es? ¿Qué es que lleve el sellito FIA? Que tiene que cumplir las normas que establece la Federación Internacional Automovilística, que los fabricantes especiales cumplen. Entonces tiene un sello, que ese sello es lo que hay que pagar. Dentro de eso empezamos. Entonces, a ver, vamos a ver por aquí. ¿La lista? ¿Por los calcetines o...? Bueno, ropa ignífuga. Ropa ignífuga. ¿Qué es? ¿Qué necesitamos? Usar calcetines, pantalones, camiseta y sotocasco. Sotocasco es algo que te pones en la cabeza. Sí, también se llama balacraba. Balacraba. Eso es. Vale, pues eso tenemos. Vamos a ver. ¿Cuánto? Y guantes. Y guantes. Ropa ignífuga. Luego netas botas también. 160. Mono. Guantes. 100 euros. O sea, estamos poniendo lo más barato, ¿vale? Botas y mono 360. Lo más barato. Lo más barato. Si un mono ya medio bueno son 8.50 y si lo quieres bordado, 1.400. Si, ahora si queréis, hablamos de precios de ropa buena también. Botas. Unas botas buenas, 200 euros. Pero bueno, por 360 tenéis botas y bueno, lo más barato. Ropa ignífuga, 160. Guantes, 100 euros. Hans, que es obligatorio. Obligatorio. El más barato, el más barato, 290 euros. Y casco, ¿qué marca era? Bell. Bell, como el mío. Sí, sí. El más barato, 480 euros. Más la licencia, no me he subido al coche y ya me he gastado. En plan, muy barato. O sea, esto sí que es barato caro porque estamos hablando de lo más barato que hay. O sea. Lo más económico. Lo más económico que tienes tú para un piloto es esto. Sí, sí. 1.640 euros de indumentaria. Y después hay más caro. 1.600 más la licencia. No, no, con la licencia de todo, 1.600. Te falta ahí, hay un tipo de licencia. Que los equipos suelen tenerla, pero si no la tienen y vas a nivel particular, tienes que tener también lo que llaman una licencia de concursante. Que la forma más barata de obtenerla son por unos 70 euros una copia de otra persona o entidad que ya lo tenga. Sí, pero bueno, como yo voy a ir con Promotion, esto ya... En tu caso sí, pero que sepan que necesitan también tener una licencia de concursante. Si no, no tienen representación legal y no pueden apuntarse a la carrera. Perfecto. Bueno, y ahora empieza lo interesante. No tengo coche, pero tengo un teléfono que suena. Así que vamos a ponerlo en silencio. Yo lo he puesto en modo avión directamente. Vale, perfecto. Vamos a ver. Lo primero que hacemos. ¿Qué hacemos? Alquilar el coche. Hay que ir a buscar un coche de alquiler o comprar un coche, pero vamos por lo barato. Vamos a alquilar el coche. Alquilar del coche para el fin de semana, 1.500 euros, masiva. O sea, plink, 1.815 euros. ¿Seguro? ¿Cuánto cuesta el seguro? 1.050. Aquí, 1.500. Ah, 1.500. 1.500, pero el seguro, ¿qué cubre? O sea, eso obviamente tienes que tener... Hay gente que si el coche es suyo, puedes ir sin seguro. ¿Pero si no está ni seguro? No. No. Pero mira, no tienes ni un dañazo. Ni nada, ya. ¿Sabes? Por eso se cuida tanto. Vale. Con ese dinero pago los hoteles de toda la temporada. Vale, perfecto. 1.005 euros por carrera. Sí, sí, sí. Por carrera. Bueno, ¿y el seguro qué me cubre? Claro, el seguro sería como... Funciona como cualquier seguro, pero tiene unas particulares muy especiales que la franquicia son 5.000 euros. ¿Qué significa? Que cualquier toque hasta los 5.000 lo tienes que pagar tú. Y por ese monto que pagamos, 1.050, sería el valor del auto 22.000 euros. Eso es. Tú más que asegurar el vehículo, aseguras un capital. Entonces, estás asegurando desde 5.001 euros hasta 20.000. Sí. Hasta 22.000. O 22.000. Y lo que pase de 22, también lo sigues pagando. Tiene que ser un solo golpe. O sea, si te dan uno por delante, de vueltas después, otro por detrás... Es por accidente. Por accidente. Sí. Vale, y después hay que ver, el que alquila el coche te dice el precio del coche o no te dice nada. Normalmente se aclara. Se aclara. ¿Cuánto vale este coche? Este coche está... Este no, porque el calquino. Nuevos, creo que eran 34, más o menos. Ahora pueden tener un valor de segunda mano en función de la unidad de 28.000. 28.000. Hay pocos coches y eso se valora. Sí. Bueno, lo que pasa es que perder todo el valor siempre algo queda. Es muy complicado. Aparte, normalmente los equipos, si ponemos el tema de seguros a todo lo que vale, es imposible. Es un poco la realidad. Este coche, por ejemplo, que no ha tenido ni un solo roce en toda la temporada, pues no vale lo mismo que uno que haya tenido un golpe y esté reparado, ¿no? Vale, pero entonces, si lo vuelco, 5.000. 5.000. Vale, perfecto, seguimos. Inscripción. ¿Cuánto cuesta... cuánto te cobra la organización por poder participar? 1.150 euros más IVA, 1.391 euros. Eso si es prueba suelta, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso hemos puesto prueba suelta. Si te inscribes a todo el campeonato hay un descuento. Vale, Vox. Vox. Vox se comparte con otro compañero, depende del tamaño, hasta dos o cuatro coches. Normalmente nosotros hacemos dos, porque si no es mucho, mucho, en poco espacio para poder trabajar. 200 euros. 200 euros más IVA. 200 euros más IVA, que bueno, si tienes dos coches entre cuatro pilotos, 50 euros cada uno. Bueno, asistencia, que ahí es, cuando yo contrato la asistencia contigo, ¿qué me das tú? En principio, el auto se revisa. Un bocadillo y las rabias. Y un poco de agua. No, se revisa el coche, se alinea y aunque venga de un auto alquilado hay que revisarlo. Se hace el setup. Poner el setting correspondiente para lo que necesita el piloto y eso incluye el transporte, la comida, de todo el equipo y siempre hay para los pilotos también algún refrigerio y toda la atención del fin de semana, que son normalmente tres días de viaje que nosotros tenemos. En este caso, Garama fue un poquito más corto. Porque es en casa. Pero siempre son tres días de viaje que estamos afuera. Y luego, ahí también ha incluido servicio de coaching, ¿no? De adquisición de datos, referencias con los vídeos. Sí, con el ingeniero que después ves los vídeos donde puedes mejorar. Vuelta andando, revisando todos los trucos. O sea, tienes al final, por lo menos en nuestro caso, tienes mi adquisición de datos con mis vídeos y mi experiencia. Sí, bueno. Pero después, tema que yo creo que no lo sabéis, pero es donde más dinero se va de las carreras, pero con diferencia es en las ruedas. Neumáticos. Neumáticos. Cuatro neumáticos para estrenar el fin de semana. El coche viene con cuatro. Te lo encuentras como está. Esos cuatro lo usas como quieras. Normalmente otros cuatro nuevos. Para usar dos y dos para estrenar adelante en las dos carreras. Cuatro neumáticos. Son mil trescientos cincuenta y siete con sesenta y dos. Sí, pero compras a veces seis. A veces compras seis. Es el gran costo de las carreras en los neumáticos. Y el resultado también está por la inversión. Claro. Sí, no es lo mismo correr con cuatro que correr con seis que correr con ocho. Eso es. Vosotros, además, podíais haber montado ocho por reglamento. Porque en la primera prueba que te inscribas te permiten dos neumáticos adicionales al verificar. Pero es que luego incluso a la hora de hacer test, si entrenas con neumático nuevo, pues también tienes el feeling para luego saber aprovechar la crono. La crono, efectivamente. Por ejemplo, si te fijas, cuando yo salí a crono, en la primera vuelta, marqué ya el récord. No me hizo falta estar dando vueltas. Pero tú eres tú. Tú eres de otro. No. Tú eres un piloto profesional y nosotros vamos, pues... Sí, pero yo también necesito primero descubrir el límite y para eso es más fácil si has podido entrenar con condiciones similares a las de crono. Está claro. Si tienes más dinero, haces más test, más neumáticos, más historias. Y por último, gasolina, que son 200, perdón, pastillas de freno. En este caso lleva Ferodo 3.12, 343 euros y gasolina, 279 euros. Todos estos números están muy bien, pues la fiesta son 9.943 euros con 27 céntimos. Iba incluido. Iba incluido. Vale. 10.000 euros. A dividir entre 2. 8.000 más IVA, más o menos. Bueno, sí, sí. Pero para que la gente que... Sí, pero la gente que es empresaria, pues... Si se quitan IVA, bueno, pero... Le va a costar 8.000 más IVA. Pero para el que está viendo adelante, IVA, no IVA. Entonces, correr una carrera de la Cooper son 10.000 euros, a dividir entre dos pilotos. 5.000 por cabeza, por un fin de semana. Más, mínimo, 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 1.640 euros de la licencia y de toda la ropa que te hace falta. Así que te estás poniendo en 6.650 euros. Todo eso... La primera carrera es la más cara, porque no tienes nada. Claro, a partir de ahí hay cosas que ya puedes utilizar para siempre. O sea, la licencia solo la pagas una vez, la ropa solo la pagas una vez... Al año. La licencia al año, pero la ropa te puede durar varias temporadas. Vale, y después, siempre que no rompas nada. Claro. Si rompes algo, aquí es el rompe-paga. Aunque no tengas la culpa. Aunque no tengas la culpa, a mí. Si veis el vídeo. Aquí un cariñito, un masaje muy cariñoso de uno de mis compis de la Copa Cooper. Y me toca apagar a mí la puerta. O sea, en la regla de la puerta me toca apagar a mí. Si yo le hubiese pegado a él y yo no me hago nada, aquí es salvaje oeste. Cada uno paga sus rotivas. Parece que es bastante dinero por un fin de semana, pero no hay mucha diferencia entre un Mini y un coche más caro. Porque hay muchos gastos fijos que son los mismos. Al final... Un TCR se te puede ir a 20.000 euros el fin de semana. Sí, pero... Es cierto. Pero el servicio de asistencia no tiene por qué ser más caro, a no ser que necesites más personas para asistir a ese coche. Ya, pero... Pongamos que yo le digo... Daniel, que... Que me canse de Mini. Que no quiero Mini. Que la próxima nos vamos en un TCR. Vale. No me va a subir mucho el precio de la asistencia, pero los neumáticos me van a costar muchísimo más, el alquiler de coches mucho más, el seguro mucho más. Competir con un coche de 35.000... Sí. ¿Te está costando cuánto hemos dicho? 5.000. Más o menos, ¿no? Sí. Vale. Y un TCR cuánto cuesta? Hasta 150.000 euros. Pues, proporcionalmente, es más barato correr con el TCR, proporcionalmente al precio del coche. Sí, sí, bueno. También estuvimos el vídeo que estuvimos poniendo Lille, que me parece una opción, sí, que en el dinero, buenísima. Pero bueno, os quería decir, ya os queda claro, 10.000 euros entre dos pilotos, 5.000 por piloto, 1.640 de ropa, si no sé qué, lo más barato, y alguna cosa más que queráis, bueno, y no choquéis el coche. Claro. Hay que tener la reserva de 5.000 en el bolso. Es que un coche de alquiler no te lo alquilan si no lo aseguras. O sea, nosotros no lo aseguramos porque es en propiedad, y tú decides lo que haces con tu coche si lo arriesgas. Pero nadie te va a alquilar un coche sin el seguro. A no ser que le hagas un depósito del valor total del coche. Y si no le devuelves el coche, pues no te devuelve el depósito. Pero de alguna manera le tienes que ofrecer una garantía. El seguro es lo que en este caso cubre la garantía. Lo que he dicho y también... De hecho, normalmente te suelen pedir que deposites los 5.000 euros de franquicia. ¿Vale? Sí. Y al final del evento, si no hay ningún desperfecto ni habría mecánica, te los devuelven. Eso es lo normal. ¿Vale? A ver cuánto me cuesta a mí la gracia de la puerta. Bueno, por suerte no tenía mucho. Bueno, estoy intentando que te cueste lo menos posible o retrasarlo. Porque... Yo iba a decir el retrasoso y yo digo, no, pero justo esta vez no fue culpa mía. No, como probablemente volvamos a alquilar esa unidad para la siguiente carrera y con ese golpe se puede utilizar, pues para qué lo vamos a reparar antes de esa carrera si a lo mejor... No vuelve a nadar. Claro, entonces vamos a esperar a terminar esa carrera y después de esa carrera reparamos. Sí. Bueno, pues chicos, darle las gracias a Daniel de Promotion, darle las gracias a José y qué os ha parecido. caro, barato, de locos. Ahora entendéis por qué los pilotos siempre andan buscando patrocinios, empresas y estamos hablando de una copa muy básica. Imaginaros a alguien que quiera correr, un europeo de TCR o un europeo de lo que sea. Pues nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, me alegro. Ya no os digo ni que os suscribáis. Haced lo que queráis, pero venid a los circuitos que es donde más se disfruta. Un saludo. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.